Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí hablando cómic con más reviews de trade paperbacks, intermedios y cómics y mangas y todo lo que tenga que ver con el mundo del arte secuencial hoy vamos a hacer un review de, permiso de Marvel's Avengers Disassemble ok, esta es el pequeño arco argumental que llevó adelante Brian Michael Bendis con una de sus maravillosas ideas que de hecho fue aprobada por Marvel por eso se hizo, donde se desarman los Avengers este Oversize Hardcover, esta recopilación más grande en tapadura, recopila los números Avengers 500 al 503 más el Avengers Finale el final de los Avengers que fue un especial donde cierran la serie, para que se tenga una idea en qué momento se desarrolla esta historia esto fue justo antes de que salían los New Avengers que ya tiene, tuvo como dos series de las cuales eventualmente ya hablaremos de la primera y un Omnibus y después está la colección completa también en Oversize Hardcovers de la segunda, no he visto Omnibus ni mucho de esos, ni mucho menos así que, no sé, veremos si se consiguen o no en recopilaciones de tapadura pero bueno, en particular esta historia de Avengers del 500 al 503 más Avengers Finales nos cuenta una historia, en mi opinión, interesante pero que está muy, muy apurada es una historia donde vemos a los Avengers teniendo un problema con no voy a dar muchos detalles, no se las quiero arruinar pero con uno, con un personaje muy importante para los Avengers el cual termina destrozando la mansión de los Avengers matando en el medio de toda esta historia tres o cuatro Avengers y logrando con el disbanded el desarmar los Avengers completamente a Tony Stark le pone una patada el tuje lo sacan de, no sé si estaba en la ONU así, con el gobierno lo sacan este... y bueno, algunos Avengers mueren, como dije otros deciden retirarse porque la verdad que esto fue terrible para ellos y la mansión queda destruida Tony dice yo no tengo más plata para tirar acá adentro así que también me voy así que los Avengers completamente se separan luego de esto vino The New Avengers también por Brian McAleby que para muchos es la mejor serie de Avengers de la época moderna escrita hasta el día de hoy así que bueno no sé, eso ya es una cuestión de gustos acá vemos la contratapa este voy a sacar el Dash Jacket hace una edición de Marvel como siempre muy bonita que en muchos aspectos lamentablemente es muy superior a las que saca DC Comics y el dibujo del artista o hay varios artistas las que van turnándose por página no sé si se le metieron de relleno a mucha gente porque nadie podía alcanzar la fecha de entrega o simplemente metieron a muchos artistas porque todos querían ser parte de el supuesto final de los Avengers con este logo una vez más de la A de los Avengers destrozada este... la verdad que el Dash está muy copado hay muchos artistas trabajando acá esto es un oversize hardcover son más grandes que los normales entonces realmente apreciás acá vemos cuando vuelan en la mansión de los Avengers al carajo realmente se aprecia mucho el arte tenemos como digo un montón de artistas acá aparece incluso Vision aparecen un montón de personajes que aparecen personajes que supuestamente habían muerto vuelven a aparecer acá no se sabe por qué tenemos a a She-Hulk perdiendo bastante el control después de que matan un par de sus amigos la historia está interesante hay algunos artistas en que participan acá que no me gusta está el Doctor Extraño que acá aparece súper bien hablando un poco que bueno en un par de días se estrena la película el 4 de noviembre hay unos montajes muy interesantes de todos dibujantes clásicos dentro de la misma página más dibujos de los artistas que están trabajando en esta obra muy interesante la verdad que es una sorpresa muy grata hay ciertos artistas hay incluso historias clásicas de los Avengers por lo menos un par de páginas por ejemplo cuando Quicksilver y Scarlet Witch son aceptados por primera vez en los Avengers cuando se estaba reformando el equipo original de Avengers después hay ciertos artistas que la verdad que abusan del no sé si de la pereza de la fiaca pero esto es un oversized hardcover y en estas por ejemplo dos o tres páginas de este artista todo es negro hace tres cuadritos chiquititos que en mi opinión no hacen a la historia es decir tenés un tercio en total tenés un tercio de la hoja desperdiciada en negro sin ningún motivo y después pasamos a otros artistas y tenemos la página completa incluso sin remarco recuadro hay un poco de descontrol ahí pero pasan como les digo muchísimos artistas recordando para ellos mejor dicho para ellos los personajes a través de los artistas los momentos más importantes que vivieron con los Avengers realmente muy muy lindo el final es bastante emotivo hacía rato que no se me caía una lágrima por ahí leyendo un cómic pero bueno ver a todos estos personajes los cuales se le ha ido durante muchísimo tiempo despedirse de los Avengers despedirse entre ellos contar ciertos momentos personales ha sido muy muy lindo en esta edición tenemos una entrevista que se le hizo online a Brian Michael Bendis bastante extensa donde cuenta cómo fue que se desarrolló la idea del final de los Avengers y lo que él planea para futuro también está David Finch con alguna de sus ideas de cómo fue desarrollando ciertas escenas del Avengers finales y de la historia misma de cómo van decayendo en mi opinión demasiado rápido digo no me leí todos los números anteriores Avengers finales los tengo los tengo que leer todavía pero me parece que fue una caída demasiado rápido se da este problema esta situación y básicamente en cuatro números desarman a los Avengers la historia está bien contada es entretenida emotiva pero digo wow yo pensé que necesitaba más para desarmar a los Avengers tenemos como les mostré varias páginas de diseños de Finch guión ¿no? el guión de ciertas partes de la historia con el raconto de Scarlet Witch como personaje a través de otros artistas todas las tapas y tapas variantes de las cuales estos cuatro números salieron un par de cosas que se editaron en esas revistas de forma humorística en este caso de cómo Hulk aparece él cuenta cómo él se unió a los Avengers y cómo él dejó los Avengers en un periodo de tiempo tan corto ¿no? si ustedes recuerdan en los 60 en el origen de los Avengers muy gracioso y te hacen un pequeño sinopsis de todas las otras historias que giraron alrededor de los Avengers disassembled ¿no? del desmembramiento de los Avengers estas historias que son de Thor Spider-Man Iron Man Capitán América y los cuatro fantásticos están recopiladas en otro tomo que voy a pasar al leer dentro de horas y una vez que lea es un tomo más grande que este una vez que lea todas las historias les contaré cómo se fue desarrollando el de que los Avengers se desarmaran en el universo Marvel después tenemos otros sketches ¿no? están muy muy copados de cuando llega Jill con Nick Fury a la mansión de los Avengers que está siendo destrozada y algo me ha sido no es la primera vez que lo hacen pero me ha sido muy interesante para el final de los Avengers que es en tres páginas mostrar absolutamente todas las tapas de la serie regular de los Avengers no forman ninguna imagen en particular simplemente son desde el número uno todas las tapas en alta resolución por suerte a pesar de que son chiquitas entonces se pueden ver bien puedes agarrar una lupa y verlas todas algo interesante es una edición son pocos números son cuatro números más un montón de especiales pero está bueno es una linda edición la historia estuvo entretenida es Avengers Disassembled de Brian Michael Bendis en los guiones y David Fitch en el dibujo más otros artistas invitados si les quieren ver cómo terminó Avengers la serie original antes de llegar a los New Avengers que originalmente fue impreso en las revistas mensuales creo que en el 2004 2003 2004 por ahí justo antes de que arrancaran los New Avengers así que bueno muy interesante muy entretenido está editado en todos los idiomas en tapa dura en tapa blanda en inglés está en todos los formatos en español sé que está por lo menos en tapa dura de tapa blanda así que bueno esto fue Avengers Disassembled de Marvel Comics espero les haya gustado entretenido muchísimas gracias a todos por su tiempo muchísimas gracias por ver nos estamos viendo en la próxima cuídense chao